Este partido correspondiente a la primera jornada Con Navarra, con esa equipación De Navarra, con el dorsal número 8 por parte de En el juego, el esférico a la portera ¡Ojo ahí porque se puede meter un problema! ¡Gol! 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 Encima, al centro del campo del País Vasco ¡Ojo porque puede ser buena! ¡Ojo porque se va a plantar Patricia ante la guardameta! ¡Patricia y el gol! ¡Gol! ¡Gol! Para dejar sola, ojo porque se equivoca La zaga, puede llegar el tercero La pelota por dentro, es un 2 para 1 La pelota y el gol ¡Gol! Parece que es una línea de 3 Del combinado ¡Ojo ahí a la pelota, el balón atrás! Va a llegar el cuarto gol ¡Gol! 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 De Leire Santos Leire Santos que se lleva la pelota Pedían falta La colegiaba Que no señala nada punible en esa acción Puede buscar el disparo ¡Gol! ¡Gol! González, Elena González Que filtra un pase espectacular Para Gena y Urdán Pilleta El centro y el gol ¡Gol! 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 ¡Gol!